Tengo que confesarte algo que está pasando Desde algún tiempo estoy pretendiendo Que no pasa nada pero está pasando Y no decirlo me está consumiendo Yo sé que a ti también algo te está pasando Aunque no sé si estoy en lo cierto Si tu mirada me lo dice todo No sé si es lo que estoy imaginando Cuando yo te veo pierdo la delicadeza Se me olvida todo y me pasa por la cabeza Confesarte que ya tu amistad no me interesa Pongamos todas las cartas sobre la mesa Y vamos a ver qué va a pasar Somos adultos no sepan te esperar Lo siento pero ya no estoy conforme Vamos a estar claro y si se forma que se forme Vamos a ver qué va a pasar Somos adultos no sepan te esperar Lo siento pero ya no estoy conforme Vamos a estar claro y si se forma que se forme No sé cómo pasó, yo te juro que no No sé cómo ni cuándo Cupido me flechó De pronto te miré y al visto me quedé Perdido en tu mirada y sin saber por qué A ti te pasa igual aunque no estés segura Así tan de repente parece una locura No quieres que se dañe la amistad que tenemos Confiesa que también te estás quemando en fuego Y cuando yo te veo pierdo la delicadeza Se me olvida todo y me pasa por la cabeza Confesarte que ya tu amistad no me interesa Pongamos todas las cartas sobre la mesa Y vamos a ver qué va a pasar Somos adultos no sepan te esperar Lo siento pero ya no estoy conforme Vamos a estar claro y si se forma que se forme Vamos a ver qué va a pasar Somos adultos no sepan te esperar Lo siento pero ya no estoy conforme Vamos a estar claro y si se forma que se forme Vamos a ver qué va a pasar Y si se forma que se forme Vamos a hablar claro de una vez por todas Dime cómo cuándo y dónde Vamos a ver qué va a pasar Y si se forma que se forme Porque ya no estoy conforme de esto que tengo contigo de amigos Esto hay que cambiarle el nombre Vamos a poner las cartas sobre la mesa Vamos a hablarnos en serio Sin nebula ni misterio Con firmeza y con franqueza Vamos a poner las cartas sobre la mesa Y dime si a ti te pasa lo mismo que a mí Dime si esto te interesa Música 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 Gracias por ver el video.